mis amores les tengo una serie llena de romance drama y humor este recap es en preparación para la tercera temporada de valeria que nos ofrece una historia cautivadora que retrata las luchas de las mujeres modernas en sus 30 años destacando la importancia de la amistad femenina y la búsqueda de autenticidad en un entorno urbano acelerado valeria está acompañada por sus tres mejores amigas carmen lola y nerea quienes ofrecen apoyo consejos y alivio cómico a su manera única juntas enfrentan las complejidades del amor la amistad y el autodescubrimiento y de ese grupo la que nos interesa es nerea ella es presentada como una mujer fuerte perfeccionista bien organizada que trabaja como abogada pero también depende un poco de sus padres que me iban a dejar de hablar en cuanto les soltara la bomba que mis padres son de los que piensan que las lesbianas no nos depilamos y nunca nos vestimos de rosa al principio nerea oculta su sexualidad a sus padres sin embargo a medida que avanza la serie y pasa tiempo con personas afines gana confianza y finalmente se abre a su mamá y papá sobre ser homosexual no sabes quién soy estás enferma no mamá no estoy enferma soy lesbiana y es cuando decide independizarse en torno a trabajo y relaciones también conoces a olga en el lgbt pero después de perseguir a nerea por mucho tiempo se cansa a lo largo de la serie nerea navega por su propia vida amorosa lidiando con la complejidad de las citas las relaciones y el equilibrio entre sus aspiraciones personales y profesionales en las primeras dos temporadas ella no llega a tener unas de esas historias que nos gustan pero mi fe está en la tercera temporada ya que al final de la segunda ella ya es un poco más libre más abierta y afirmativa también enfrenta sus miedos y dudas y decide perseguir la relación con olga hola hola no lo haré porque eres tú su mirada corría de mis ojos a mi boca esperando mi reacción pienso que valeria nos recuerda la importancia de ser libres y auténticas de ser nosotras mismas en cada aspecto de nuestra vidas la mujer milenial es precisa sin ser obsesiva con medida sin ser sumisa desconfiada sin ser paranoide la libertad es un regalo invaluable que nos permite explorar crecer y descubrir quiénes somos realmente cuando nos permitimos ser libres nos liberamos de las expectativas y opiniones de los demás nos despojamos de las cadenas que nos limitan y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas ser libres nos brinda la oportunidad de expresarnos sin miedo de perseguir nuestros sueños sin restricciones y amarnos a nosotras mismas en toda nuestra esencia piénsalo no te sientes mejor que lo has hecho lo has hecho ya está cuando nos liberamos y nos aceptamos tal como somos inspiramos a otros a hacer lo mismo en general valeria profundiza en temas como el amor la pasión las aspiraciones profesionales y la búsqueda de la felicidad personal también nos recuerda que la conexión entre mujeres es verdaderamente especial y poderosa las amigas verdaderas nos inspiran a ser mejores versiones de nosotras mismas a todas las mujeres que aún no han experimentado la belleza de la amistad femenina les animo a abrir sus corazones y permitirse conectar con otras mujeres así que hoy quiero agradecerles por su amistad incondicional y su apoyo en este canal como siempre déjame saber en los comentarios lo que opinas y por favor colabora con la causa dale me gusta y comparte el vídeo nos vemos en el próximo episodio besos gracias